Marían López Arquera y Celeste González del Club Barranqueños fueron convocadas a la Selección Santander de Fútbol Preinfantil que disputará el Torneo Nacional. Ellas viajarán desde hoy para unirse a la Selección, la cual tiene varios retos para este 2021. Este llamado obedece al buen trabajo que vienen desarrollando estas niñas con el entrenamiento a diario y por el buen nivel deportivo que pasan. Complacido por el llamado, así se ha mostrado el técnico del Club Barranqueños, William Fonseca, quien agradece este llamado de Marían López y Celeste González a la Selección Santander. El Club Barranqueños entrena de lunes a viernes en la cancha del Barrio Galán.